No me digas que piensas en él, baby Y con lo mal que te fue, malo, my baby Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no andas sola Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido, no como esa idiota Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no andas sola Que yo soy el clavo, que sacas el clavo y dile que se goda, malo, my baby Dime, dímelo, dímelo, mami, por ese cupo yo te entrego hasta mi Grammy Así yo no tenga cuando tú te vengas Sincero, italiano, te regalo mi salami Gracias, mire Ambos sabemos que no te trato ya, yo tengo claro por qué no estás con nada No me digas que no te enamoro, si te ríes cada vez que toco Cuando se toca besarte lento Si se ballina por ahí viene Tatiana, esta Susana, yo la he visto bien de Dolce Ahora toda quiero ser su esclava y darle clavo Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no andas sola Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido, no como esa idiota Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no andas sola Que yo soy el clavo, que sacas el clavo y dile que se goda, malo, my baby Ambos sabemos que no te trato ya, yo tengo claro por qué no estás con nada No me digas que no te enamoro, si te ríes cada vez que toco Cuando se toca besarte lento Si se ballina por ahí viene Tatiana, esta Susana, yo la he visto bien de Dolce Ahora toda quiero ser su esclava y darle clavo Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no andas sola Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido, no como esa idiota Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no andas sola Que yo soy el clavo, que sacas el clavo y dile que se goda, dile que se joda, tu novio te bota, mamacita Dile que tú no andas sola, dile que tú no andas sola, dile que te vas conmigo por ahora, baby Andamos en un Phantom Que no es el carro Rolls Royce baby